El balón de Neymar Parece que Lucas Vintra sí derriba Leo Messi Entre Toño y Vintra derriban pero sobre todo es el 2A número 6 del Levante El que tampoco ha protestado demasiado Leo Messi que tiene una nueva oportunidad De seguir sumando goles esta campaña De momento ya lleva 2 La primera jornada frente al Elche Y bueno esta hubiera sido la tercera jornada consecutiva sin marcar Leo Messi Hubiera sido demasiado eh Y ojo porque ha habido Ha habido tarjeta roja Para Simao Cuidado porque esto Ya rompe el partido definitivamente O para Lucas Vintra mejor dicho Eso ha quedado para Simao por protestar No es Vintra El que ve la tarjeta roja directa Suponemos que algo Le ha debido Decida al árbitro Muy grave Porque no teníamos una estación Y tampoco la jugada parece para una roja Ahí va Messi Va a lanzar Leo ¡Fuera! Ha ahorrado el penalti Leo Messi Ha enviado el balón fuera Que impropio De uno de los mejores futbolistas del mundo Lanzar el balón tan desviado Vemos que el penalti es clarísimo Y algo Muy fuerte Debió decir Vintra para Ver la tarjeta roja Increíble El penalti Que ha lanzado Leo Messi Vamos a ver No No No